¡Ay mamá! Ayer iniciaron los amistosos para los Juegos Olímpicos de Baloncesto, FIBA, y se enfrentaron los dos grandes favoritos, Estados Unidos y Canadá. Con un mal inicio, Estados Unidos estuvo perdiendo 11 a 3 en el inicio del partido. El medio tiempo terminó ganando, por supuesto, Estados Unidos 41 por 33. Estos dos equipos son sin duda los favoritos para ir a las finales olímpicas de Baloncesto, FIBA, que se celebrarán en París. Inician el 27 de este mismo mes. Sin duda nos deleitaron con esta jugada LeBron James y Stephen Curry. Increíble este juego. Usted se imagina allá en Los Ángeles. Y Curry se gozó la victoria 86 por 72 ante Canadá. El dirigente, Steve Curry, dijo que no estuvieron bien a la ofensiva en el inicio. Hicieron los ajustes, pero que el equipo va a terminar bien. Sin duda deben ser los ganadores de Estados Unidos.